Número 1 voy a hablar con spoilers, número 2 si vale ver Godzilla vs. Kong y número 3 no estoy aquí en mi zona, en la Nato Cueva, este es un nuevo espacio todavía no tengo las luces correctas por eso hay sombra, etc. pero poco a poco voy a ir ambientando el lugar para que se conecten acá con la Nato Cueva ¿Cómo están todos gente? Yo soy Renato Binatea, muchas gracias por entrar a ver este video y bienvenidos una vez más a Muy Random ¿Cómo están todos gente? Bueno, había que hacerle crítica a esta película porque es uno de los eventos cinematográficos más grandes del año con la que vuelve en muchos lugares del mundo el cine, donde se puede volver a vivir el cine aquí en Perú todavía no llega, pero esperemos que pronto las salas de los cines abran pero vamos a hacerle la crítica a esta película así que sin más de más, pues comencemos ¡Go! Vamos a hablar de Godzilla vs. Kong que es una película que para empezar he dicho que vale la pena ver pero voy a serles completamente honestos, como siempre y tengo que decir que esta película no me gustó voy a explicar por qué no me gustó y voy a explicar por qué vale la pena verla en primer lugar, como dije, vale la pena verla porque es uno de los eventos cinematográficos más grandes del año donde tienes hasta dos bestias gigantes y es un espectáculo visual bravazo ver a King Kong mechándose a Godzilla ¿me entiendes? o sea, las mechas están arriba, brutales eso vale completamente la pena ver me gustó que haya ganado Godzilla de hecho yo soy Team Godzilla y pues déjame aquí en los comentarios tú dime qué Team eres pero pues yo y me gustó que haya ganado Godzilla porque toda la historia se cuenta desde los ojos de Kong o sea, se ve toda la historia qué va ocurriendo con él, etcétera y Godzilla siempre es el que llega en cambio con Kong van ocurriendo las cosas entonces era como que si ganaba Kong era como que de pronto iba a ser predecible pero acá no se sabía quién iba a ganar, etcétera y pues me gustó pero igual había la mecha era predecible porque pues Thor, dije pero estaba pensando en el Mjolnir porque tiene su mazo, ¿no? y obviamente iba a haber esta escena donde Godzilla iba a tirar todo el rayo por la boca y King Kong iba a agarrar el mazo el Mjolnir y obviamente él iba a parar con eso, ¿no? y yo decía ah, predecible pero bravazo o sea, todo eso a nivel audiovisual bravazo, 10 puntos me gustó si quieres ir a mirar una película donde se me echen dos titanes gigantes pues la vas a disfrutar eso sí, completamente pero la película carece de una trama, brother la película no tiene esa sazón en la historia y la historia se cuenta tienes dos historias en paralelo una donde tenemos una científica que está a cargo de toda la misión de Kong o del cuidado de Kong y otra historia que qué onda o sea, por traer a Millie Bobby Brown gran actriz conocida por haber hecho esta historia de Stranger Thing Stranger Thing sorry en inglés y este qué onda con este personaje de Josh o sea, qué ridículo personaje me trajeron era incomodísimo verlo o sea, esa historia en paralelo hubiera podido ser reemplazado completamente por los actores principales de la película entonces, esa historia para empezar malaza ningún sentido toda la solución de problemas eran como ah, qué conveniente este brother se baña en lejía entonces vamos a una tienda X y vamos a conseguir que nos diga el hombre de la tienda en dónde vive o sea, what the fuck brother o sea, todo les pasaba para justo llegar a, ¿no? a que cuenten cuál era el plan maléfico del malo de la película o sea, no, no manches güey de verdad malaza toda esa trama y la trama central la principal por la que veíamos qué era lo que ocurría con Kong sí tuvo un poquito más de coherencia pero igual cero ganas de hacer una bonita trama con eso de verdad todos los sucesos que iban ocurriendo paso por paso era demasiado conveniente para que se puedan mechar los personajes principales finalmente está bien que estos dos personajes se encuentren para poder mecharse pero no hubo una trama rica de por medio que tú digas qué paja la historia que hubo no, o sea porque fueron criticadas las películas anteriores de que tuvieron más protagonismo los humanos que los monstruos como tal pero ahora se fueron al extremo brother entonces es como pueden hacer las cosas bien por favor o sea literalmente cero 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 trama no te provoca ver nada mejor que pongan solo los trailers y se den a matrazos que dicho sea de paso los trailers se spoilearon todo brother salieron escenas del inicio de la mitad de la película del final de la película o sea que ganas de spoilear con los fucking trailers o sea si quieren no vean los trailers pero es imposible verlo en todo este medio pero bueno lo dejo ahí lo dejo ahí yo como les digo a mí la película no me gustó porque no siento que tengo una trama rica que contar no fue chévere lo único chévere fueron las peleas lo voy a dejar ahí ustedes díganme en los comentarios qué opinan de esta película por favor y de qué team son nada más si quieren saludos en el próximo video por favor déjenmelo también en los comentarios y yo me encargo de que en el próximo video pues les deje su rico saludo les mando un abrazo gente yo soy Renato Binatea ya saben que me encuentran en todas mis redes sociales como Renato Binatea Sin Défilo cuídate mucho y conmigo será hasta la próxima chau chau c'o chau Gracias.